Bueno, vamos a empezar el último bloque de charlas. Los numeritos que les dimos recién son para un sorteo. No voy a numerar las cosas que vamos a sortear, que son unas cuantas. Y después del sorteo y de todo, les voy a entregar unos vales para que tengan una consumición para el evento social. Si alguien no tiene su numerito, ahora se lo damos, no se preocupe. Entonces, la próxima charla nos va a hablar Juan Pablo Serralleno, que nos va a contar sobre programación funcional reactiva en JavaScript, que es una técnica que me parece muy interesante, que por culpa de Juan Pablo, ahora yo también estoy programando en eso, Juan Pablo es un personaje bastante peculiar, porque por un lado es el gerente de desarrollo de la empresa, y por otro lado sabe de todas estas cosas, así que nos vuelve locos por los dos lados. Así que los dejo acá, estoy seguro que va a ser una charla muy entretenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, a ver, yo soy este tipo, es medio ficcionario después del Photoshop. Ahí tienen mis contactos y una descripción más o menos general de esas que uno tiene que hacer antes de arrancar una charla. Soy ese tipo en Twitter, no tuiteo demasiado de tecnología. Por ahí es un poco más interesante que soy ese otro tipo en GitHub. El material de lo que van a ver ahora forma parte de un workshop que estuvimos dando y que posiblemente se repita. Y está en ese handle de GitHub. Así que si les interese, después lo quieren chequear. Como es un formato ejercicio, puede ser didáctico. Soy gerente de desarrollo de SCB Soft y de su empresa incubada Avion. SCB Soft es una consultoría boutique, por así decirlo, focalizada en energía verde e internet de las cosas. Avion es un proyecto que incubamos nosotros como producto propio, en donde hacemos controles de iluminación basados en Bluetooth. Aparte de eso, soy cofundador y organizer, junto con Pablo, que va a hablar después de mí, y otra gente de Meetup JS Buenos Aires. Copamos el último bloque. Y cofundé y organizo también Sugar, que es el escala user group de acá de Buenos Aires. Entonces, en ambos casos nos juntamos periódicamente, hacemos charlas, de vuelta. Si algo de lo que hable yo, de lo que va a hablar Pablo les copa, bienvenidos a sumarse a Meetup JS Buenos Aires y venir a las reuniones. Si no les gusta ni lo que voy a hablar yo ni lo que va a hablar él, bienvenidos a sumarse y promover charlas que sí estén buenas o algo por el estilo. Bien, bueno, voy a hacer una introducción muy corta, o lo más corta que mi verborragia me permite, de qué es lo que voy a hablar. Y después voy a tratar de ir lo más rápido a los bifes para que veamos un poco de código. Lo que voy a mostrar es una serie de herramientas y una técnica para usarlas juntas, que desde el punto de vista del creador de una de esas herramientas, que es Redux, ya voy a hablar un poquitito más de qué se trata, tiene como objetivo mejorar la UX del desarrollador. O sea, mejorar la experiencia de usuario del tipo que desarrolla. Eso es un poco las razones por las cuales estoy acá sentado, o parado, hablándole de programación funcional reactiva. Porque creo que mejora nuestra experiencia a la hora de desarrollar. Cuando empecé a ver esto y cuando surgió la idea de WeSit y demás, lo primero que surgió fue la idea de hacer un workshop. El workshop lo hicimos hace unos días en la UBA. Ahora lo reduje de alguna manera a formato de charla con Live Coding. Pero todo el material, de vuelta, repito, está online en el repo. Y tratamos de ponerle onda con las ayudas y demás. Así que si después quieren ejecutar el workshop completo para profundizar en el tema, si se coparon con lo que dieron, bienvenidos. Yo ahora voy a pasar muy rápido por sobre las slides que había en el workshop con dos o tres asuntos puntuales que me interesa mencionar antes de empezar. Y después arrancamos y no se preocupen muchas de las cosas que por ahí son bastante complejas o lo que sea. Las voy a ir comentando sobre la marcha. Bueno. La primera herramienta que nosotros usamos en el workshop es React. React es una librería de vista en Javascript. No es un framework de Javascript como Angular o Ember o Meteor, por caso. Sino que solo se encarga de la parte de vista. Y está enfocada en dos o tres asuntos bastante puntuales. Que es pensar a la vista como lo que en programación funcional se llaman funciones puras. O sea, vos le pasás el estado de lo que querés que se renderice y se renderiza. Y la próxima vez, si algo modificó tu estado, en realidad no tu vista, desde el punto de vista lógico, volvés a renderizar todo de nuevo. React se encarga de que desde el punto de vista práctico, eso no sea así, toma como las diferencias entre lo que vos le habías pedido que renderizara la vez anterior y lo que vos le pedís que renderizara esta vez. Y hace solo los cambios puntuales. Pero vos no te tenés que encargar de pensar en esas diferencias. Vos simplemente podés pensar esto como, o sea, sin pensar en la temporalidad. Esto lo voy a repetir dos o tres veces. Porque es una cosa muy de la programación funcional y que es muy fundamental en el por qué estoy de vuelta acá contándoles esto. La idea es no pensar en la temporalidad. O sea, pensar en, dado que yo tengo esta situación en mi sistema en este momento, esta es la vista que quiero ver y que eso no dependa de qué pasó antes o qué pasó después en la historia del uso del sistema. En React es bastante probable o casi seguro que vean constantemente cosas de este estilo. No sé si se llega a ver muy bien, pero esa especie de HTML embebido en el Javascript en realidad es algo que se llama JSX. Lo vamos a estar viendo bastante y van a tener que, de alguna manera, aguantarme los que nunca hayan visto React porque se va a ver un poco extraño. Lo único que alcanza que sepan en la idea de esta charla es, sepan que eso en realidad después se traduce a un montón de funciones Javascript que terminan renderizando HTML, pero que eso no es exactamente HTML, o sea, eso no es un templating o algo por el estilo, sino que en realidad es como una especie de metalinguaje por arriba de HTML. Por eso los nombres de los atributos y ese tipo de cosas no son HTML compliant. El on-submit, el on-change, o sea, esa cosa así con camel cases y ese tipo de cosas. Lo otro que es importante que entiendan es la gente que hizo React, que son unos muchachos que tienen un sistemita que está en internet, que se llama Facebook, que tienen que lidiar con algunos problemas más o menos complejos a la hora de diseñar vistas y demás. Bueno, hicieron React para poder lidiar justamente con la idea de algunas cosas que ellos querían lograr. Y ellos, de vuelta, tienen solo el tema de la vista, React se encarga solo del problema de la vista, pero ellos proponen, y hay una pequeña implementación de referencia, una arquitectura para usar React y sacarle supuestamente el mejor jugo. Esa arquitectura se conoce como flux, es como el análogo del MVC, si querés sacarle el jugo a React. Y la idea es que el flujo de datos siempre vaya en una sola dirección. O sea, en vez de que la vista pueda ir al modelo, que sería ese store que se ve ahí, la vista solo puede tirar una acción nueva que vuelve a entrar en una especie de pipeline, donde pasa por un dispatcher, un store y una vista. Nosotros lo que vamos a ver, junto con React, es una no implementación de flux, que se llama Redux. Digo no implementación porque hay discusiones sobre si es o no es flux Redux. A los efectos prácticos es flux, a menos en mi entender, en el sentido de que respeta este flujo unideccional de datos. Los nombres los van a ver un poco distintos. En vez de hablar de stores, vamos a hablar de reducers. Los actions sí les vamos a llamar actions. Y el dispatcher como tal no existe, sino que es solo una función para hacer dispatch. De vuelta, más sobre esto lo vamos a ir viendo a medida que vaya mostrando las cosas. Pero la idea de Redux es implementar el mismo concepto de flux, pero todo de vuelta con funciones puras. O sea, en vez de tener objetos que se manden eventos, son funciones que se componen entre sí mismas. Si alguno alguna vez usó Haskell o Elm o alguna de las cuestiones así muy funcionales, les va a resultar práctico. Si no, vamos a tener que ir viendo algunas cosas. Finalmente, el último comentario que quiero hacer antes de empezar directamente con el código, porque de hecho creo que, de vuelta, en el tiempo que tenemos va a estar mejor ver las cosas en el código directamente, es que otra cosa que en los ejercicios que voy a estar haciendo se usa de manera fuerte es cuestiones modernas del lenguaje de JavaScript, puntualmente ECMAScript 6. No es arbitrario, no fue nada más un tema de, bueno, ok, ya me estás enseñando dos cosas difíciles y vas a poner una tercera cosa difícil en el medio. Si realmente, desde mi punto de vista, poder programar de una manera linda, agradable, y que realmente mejore la UX del developer, sin las cosas que agrega ECMAScript 6, no hubiera sido posible. Estos frameworks están entrando en el mainstream de JavaScript gracias a las modificaciones que se hicieron en el lenguaje. Si no, no hubiera podido estar. Bueno, voy a cambiar de micrófono. Hola. Estoy volviendo loco, no saben los nervios que es estar dando esta charla mientras juega bokeh y no saber cómo va. Gracias. Aguante boquita. Bueno, el ejercicio básicamente es un pequeño board de Kanban. Si alguno está familiarizado con Trel o con ese tipo de herramientas, es como una especie de cosa así. Acá ya tengo un boilerplate armado donde llegamos a dibujar la... Voy a agrandar un poquito el código para que... Ahí estamos mejor, ¿no? Donde se dibujan ya las tareas, y hay un formulario para agregar tareas nuevas, pero no hace más nada que esto. Una cosa que es interesante es, yo trabajo con este tipo de setup. O sea, mi editor acá, mi browser al costado y la consola abajo, la consola no le vamos a prestar atención hasta que no pase algo malo, digamos. Pero la razón por la cual trabajo de esta manera es porque si yo, por ejemplo, vengo acá, acá por ejemplo ven que esto, sin que miremos mucho el código todavía, tiene la pinta de este título que está acá al costado. Y una de las cosas que permiten estas herramientas es poder trabajar, digamos, con hot loading bastante rápidamente. O sea, yo modifico algo y aun cuando esto es React, o sea, que en realidad hay un montón de script que está sucediendo en el medio y se está compilando cosas y demás, yo puedo modificar las cosas sin tener que volver a refrescar el browser manualmente, ¿sí? O sea, eso por abajo usa una herramienta que se llama Webpack, que no hace caso si le gusta lo que ven después, chusmeenlo. Bueno, vamos a ver un poquito cómo está organizado el código y después vamos a empezar con nuestra primera tarea que sería hacer que podamos agregar, que podamos tipear acá y si aprieto agregar tarea realmente pase algo y se agregue una tarea. Bien. Nuestro punto de entrada a la aplicación es un componente de React, que en este caso es app, que si yo voy acá, lo veo acá. O sea, cada vez que uno define un componente en React, después lo puede usar como si fuera entre comillas un tag. El componente, esto es algo que es propio de Redux. Lo podés conectar con el estado, ¿sí? El estado en este caso es, yo tengo unas tareas simples, fíjense que es un array común y corriente de Javascript, ¿sí? No tiene nada del otro mundo. Y, digamos, parte de lo que hace Redux es hacer que ese estado le llegue a mi componente a mi componente de React, ¿sí? Me va a llegar adentro de las props. Una cosa que yo puedo hacer en esta función select que se ve acá es hacer un poco de masajeo de esos datos. Puntualmente, acá estoy haciendo un par de movidas para ordenar las tareas en sus distintos estados, en backlog, working y done. Una vez que tengo estas tareas por status, lo que voy a hacer es, fíjense acá cómo se ve el tema de que renderizar en React es una función pura, ¿sí? O sea, yo agarro todas las tareas y a todas las tareas las estoy mapeando con esto que se ve como un tag, pero que en realidad es renderizar una de estas listas de cosas de acá, ¿sí? Y después esta lista de componentes la estoy escupiendo acá adentro, ¿sí? Este componente de lista de tareas es otro componente que tengo acá, que a su vez hace lo mismo con las cartitas con cada tarea y a su vez ese componente se viene acá. Entonces son como todos, digamos, manejo de colecciones en el cual voy pasando los datos y voy renderizando. Bueno, ¿cómo hago entonces que esto empiece a cobrar un poco de vida? Bueno, tengo mi formulario, este de acá. Esta cajita de acá básicamente dibuja esta caja de texto y este botón naranja. Y lo que yo voy a querer hacer, y esto es una forma en la cual, de vuelta, acá obviamente yo lo estoy haciendo rápido y requiere un aprendizaje, pero esto es lo que quiero que se lleven es la, digamos, la infraestructura y la manera de pensamiento para poder ejecutar esto. Lo que yo voy a hacer es arrancar pensando mis actions. Siempre el flujo es primero pensar mis actions, después pensar lo que se llama el reducer, que es cómo va a afectar esas actions a la lista de tareas, en este caso, pero al estado que yo tengo, y después con ese estado que se propaga, a ver cómo se renderiza en la vista. Entonces, yo lo que veo es que voy a tener una action nueva que se va a llamar createTask. Una práctica común, no es requerida para trabajar en Redux, pero es lo que hacemos todos, es definir una constante y después definir una función que te la crea como un objeto sencillo. La función parece un poco boilerplate, o sea, algo que estoy haciendo de más, pero en algunos casos más complejos, cuando hay asincronismo y demás, esta función podría hacer cosas, aparte de escupir este action. Pero básicamente este objetito de acá es el que le va a informar al que maneja mi estado, al reducer, qué es lo que pasó. En este caso, lo que pasó es que se creó una tarea y que esta tarea tiene este nombre. Entonces, vamos a la función reducer, que es la que realmente hace el cambio en el estado. Como ven, de vuelta, es una función sencilla, no es un objeto, y la función tiene una firma que recibe un estado y una acción y devuelve a otro estado. O sea, el estado nunca se muta, sino que se reemplaza por un estado nuevo. Eso es importante y, digamos, es parte de lo que hace que esto funcione bien. En este momento no estoy haciendo nada, simplemente estoy devolviendo al mismo estado una y otra vez, por eso no modifico nada. Lo que voy a hacer es, de acuerdo al tipo de acción que tengo, voy a necesitar traerme la constante de las acciones acá. Y en el caso de que sea la acción que me interesa, lo que voy a hacer es, esto es una construcción de ECMA 6, en donde yo a un determinado array, si le agrego estos tres puntitos, le puedo agregar un elemento más atrás. Esto es como si estuviera construyendo un array nuevo que tiene todos los elementos del otro array y agrega uno al final. Entonces, esta sería una nueva tarea, que si me fijo la forma que tienen las tareas, tienen un nombre y un status. Entonces, esto va a tener de name el nombre que figuraba en el action, y de status, vamos a asumir que las tareas arrancan en el backlog, así que vamos a traerme los statuses. Tengo un archivito de constantes donde figuran los statuses. Ah, sí, dice estatuas, no statuses. Bien, gracias. Me voy a traer esto, y acá va a ser statuses.notstarted, creo que figura. Sí, correcto. Bien, vamos a grabar. Vamos a ver si... Bien, acá abajo, como ven, no tuve ningún error. Eso significa que puedo seguir. Bien, entonces, en este caso vamos a devolver esto, y en cualquier otro caso vamos a devolver el state sin alterar. Sí, y ahí terminamos. Bueno, ahí sí encontré un error. Sí, me faltan los dos puntos. Así que sé que es cómodo trabajar de esta manera, ¿no? O sea, tener algo que constantemente, sobre todo en JavaScript, que es interpretado. Bien, en teoría ahora si yo disparo esta tarea, va a ser lo que espero que haga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, desde la parte del app, me voy a traer una cosita que se llama dispatch, que es lo que me da Redux para poder traer una acción. Y lo que voy a hacer es, a mi task form, le voy a decir que cuando... Le voy a pasar como parámetro un callback. Le voy a decir, cuando se cree una tarea nueva, toma el nombre y despachá. Me voy a traer el creador de mis acciones, que era algo así como traerme create task, creo, de action. Y despachá un create task con el nombre. Lo último que tengo que hacer es, en el formulario de agregar una tarea, cuando hacen un click, si se fijan, yo estoy llamando a esta función handleAd, y acá lo que puedo hacer es llamar a this.props.oncreateTask con algún tipo de valor. Entonces, ese valor lo vamos a traer con una función que se llama react find dom node, creo. Si no, me voy a machetear. al cual le puedo pasar una referencia que es esta de acá. Y a esto le puedo decir, ok, mi input es este, entonces llama a esto con input.value. A ver si está andudo. Ok, vamos a probar ahora a ver qué onda. Si agarro y digo otra tarea acá, no pasa nada. Bien. Vamos a tratar de ver por qué no está pasando nada. Vamos a ver primero si llegamos a recibir la action. Vamos a ver bien. Nuestra action llega. ¿Sí? Y llega bien. Así que claramente lo que estamos haciendo mal es el trabajo acá en el reducer. Bien. Y yo acá estoy devolviendo el state con una tarea más que tiene esto. Vamos a ver. Voy a tener que materialme un poco para no ralentizar el ejercicio. Perdón. Vamos a volver acá. Ok, creo que tenía algún temita de sintaxis o algo por el estilo. si agrego ahora acá. Bien. Ahí lo agrego. Disculpen el problema. Bien. Bueno, ahora cargamos una tarea el siguiente paso podría ser borrar la tarea. Vamos a pasar también al modelo terminado. Y en este caso fíjense que lo que agregué es esta crucecita de acá. ¿Sí? Y esta crucecita de acá básicamente de vuelta hago el mismo flujo de pensamiento que tenía el otro caso. Defino una constante nueva, defino una action nueva, eliminar la tarea. Mi reducer ahora maneja estos dos casos. En este caso lo que hago es agarrar el array y cortarlo hasta un determinado ID y después traerlo de ese ID para adelante. Entonces esto básicamente lo que hace es devolverme un array que tiene todos los elementos menos el que quise quitar. Y la forma en la que esto se engancha en la lista de tareas es que yo puedo cuando me eliminan una tarea recibo un ID hago también un dispatch ¿Sí? Y a su vez dentro de la lista de tareas le estoy pidiendo también o sea este callback ven como se va encadenando que le puedo pedir que en el on remove llame también al on remove task de determinada cosa. Y en el task es donde realmente tengo el botón y en el on click llamo para atrás. Todo ese mambo para que yo acá pueda escribir otra más y la pueda agregar pero que también pueda apretar una cruz y se me duplique todo porque seguramente tengo un error. Lo mejor de todo es que este error lo tengo siempre. Déjame ver qué es lo que hice mal. bueno a ver disculpen voy a pasar al siguiente que es lo que realmente les quería mostrar disculpen el problema. A ver si acá están dando bien o acá también están muy bien están dando mal bien ok bueno pero ahí es donde llegamos a la parte que realmente les quería mostrar la cosa interesante que tiene Redux es que junto con el framework propiamente dicho el creador de Redux creó también un monitor vamos a ver si puedo sacar algo bueno de que me haya ido tan mal haciéndole el coding el monitor este que ven acá al costado cada vez que yo ejecuto una acción me está reportando qué acciones hay y qué fue lo que pasó fíjense que lo que está pasando acá básicamente es que estoy duplicando las tareas de alguna manera yo creo que eso está pasando porque estoy enviando mal el ID entonces a lo que voy a ir o sea seguramente si acá no corté con ningún ID básicamente lo que estoy haciendo es duplicar el array dos veces así que creo que tendría que ir a buscar por ese lado si acá estoy recibiendo el ID me parece que en este lugar de acá sí ya sé qué es lo que está pasando en este lugar de acá donde estoy trabajando las tareas a las tareas no le estoy poniendo el ID entonces vamos a mostrar una cosita a ver si levanto un poco porque la verdad que viene un poco complicado esto con este monitor de tareas yo también puedo hacer algo de este estilo puedo agarrar y decir crear una una sesión de devagueo entonces una de las cosas que puedo hacer cuando tengo una sesión de devagueo es yo cargo una tarea por ejemplo acá me queda logueada la tarea que tengo aprieto para borrar me queda logueada la tarea y el error y ahora vamos a tratar de cambiar nuestro código y tratar de recuperar esta sesión de devagueo entonces si acá hago lo que me falta que entiendo que es que acá en vez de agarrar las tareas así como vienen en realidad lo que tengo que hacer es arrancar con tareas que tengan una key entonces acá voy a decir que mis key tasks son en realidad el resultado de hacer state.task.map algo que me devuelva la tarea y de acá me devuelva la tarea esto que tiene que recibir la tarea y un índice y tiene que devolver la tarea y un id igual al índice a ver que pasa con esto vamos a grabar acá tengo un error puede ser que me esté sobrando un paréntesis no me falta un paréntesis ahí creo que ahí creo que estamos a ver que pasa cuando vuelvo acá a ver que pasa ahora cuando borro ok ahí borró bueno pero que onda porque está interesante esto y estas cosas que estoy poniendo acá ponele que agrego una tarea si ahora borro una tarea y ahora me arrepiento de esta tarea que cree lo vieron o sea yo puedo manipular como todo esto son funciones puras y el resultado de mi estado es el resultado de ejecutar cada una de las tareas y no hay ninguna mutación de datos yo puedo alterar la historia e ir y volver bastante fácil volvamos al tema de crear una una sesión de vagueo donde habían quedado estas tareas así vamos a borrar un par vamos a eliminarlas de acá ahora vamos a comitear todo esto y mi estado inicial nuevo es este estado inicial que tengo acá y ahora supongamos que tengo un error en uno de los reducers supongamos que en el remove task no sé puse un punto de más una cosa así o no sé o digo así tengo un error de compilación entonces yo creo una tarea está todo bien ahora trato de borrar y hay un fallo me tira que tengo un error acá pero la parte más interesante es imagínense esto en una situación real con un con un bug real o sea te llega un reporte de un bug donde te dicen ok apreté acá vine acá toqué esto y modifiqué lo otro y se rompe vos agarrás apretás tocás movés qué sé yo llegás al momento en el que se rompe te das cuenta del error corregís el error y todo se ejecuta de nuevo y te das cuenta que corregiste el error o sea yo no voy a tener que volver a cliquear ir, venir tocar y cambiar para reproducir el error cada vez que esté probando algo imagínense de vuelta que la corrección es una corrección más compleja que lo que acabo de que lo que acabo de poner y lo último que les quiero mostrar vamos a avanzar un poquito más al ejercicio un poquito más adelantado pero me voy a traer el backfix porque si no cuando cambie esta función la voy a volver a romper bien acá yo ya le agregué una serie de botones más esto se puede mostrar y ocultar para los que por ahí les está molestando el hecho de que tapa el gozo entonces fíjense que acá modifique el código y modifique el código para agregarle estos botones para moverme de estado me mantuvo el estado que tenía o sea a pesar de que modifique todo el código y puedo trabajar por ahí flujos para ir y venir y hacer cosas pero una cosa interesante de cómo está trabajado el ecosistema y la comunidad que está atrás de Redux es que está completamente desacoplado todo el tema de las DevTools y el logueo de las acciones por un lado y estos monitores entonces una cosa que empezó a hacer la comunidad que está atrás gente digamos común como nosotros que quiso contribuir es empezar a aplicar otro tipo de monitores entonces una cosa que voy a hacer es voy a cambiar el monitor voy a traerme un monitor que se llama slider monitor que creo que se viene ahí y vamos a poner así y vamos a poner slider monitor como monitor entonces mi monitor en vez de ser el monitor que loguea esto debería ser right left bottom para que me vaya a horizontal acá abajo ahora se volvió un slider y esto puede ser bastante interesante porque puedo agarrar y retroceder y avanzar pasos o puedo agarrar gracias o puedo agarrar y darle playback o puedo agarrar y darle playback más rápido o y esto posta no sé cómo mierda lo hicieron puedo agarrar y darle playback al ritmo en el cual las operaciones fueron ejecutadas o sea si tienen un tema de temporalidad donde hay digamos cuestiones se ve que hablé bastante antes de empezar a cliquear pero en algún momento voy a empezar si tienen un tema de temporalidad donde por ahí había cuestiones de sincronismo y el bug o el problema que ustedes tienen es codependiente de el el tiempo de la variable tiempo esto podría servirles a ustedes para reproducir las mismas condiciones en las cuales pudieron reproducir el bug o sea esto de vuelta hay bugs que son sobre todo cuando uno jode con pegarle un server y demás hay bugs que son bastante putos en ese sentido perdón esto encima está saliendo por televisión que grande bien así que eso es más o menos todo lo que tengo lo último que les quiero mostrar que es un beneficio un poquito más de de react y no tanto de redux es en el último ejercicio del workshop lo que hacemos es agregar una segunda vista para mostrar estadísticas de las tareas que es esta vista que ven ahí abajo esta vista muy linda que ven acá abajo si yo voy al código de la vista que agrega las estadísticas acá como esta justo es una vista que es read only que lo único que hace es mostrar de acuerdo a las tareas que tengo saca un par de promedios y demás muestra los distintos campitos y qué sé yo yo no toco una sola línea de código que modifique el estado de mi aplicación o sea la lógica de si las tareas cuando se crean arrancan en el backlog o se mueven a working o qué sé yo yo ni me enteré yo soy digamos ni siquiera estoy diciendo yo soy el desarrollador que hizo esta vista y no soy el desarrollador que hizo la otra cosa sino que es directamente a mí me pasa que cuando estoy pensando en un problema estoy pensando en un problema y si puedo no tener que pensar en 30 problemas al mismo tiempo mejor entonces yo ni me entero de cuál es la lógica esa lógica inclusive puede cambiar y como yo lo que hago es recibir el estado y renderizar no voy a tener que lidiar con eso entonces simplemente esta misma vista así como la como la puedo manejar vamos a arrancar una sesión nueva por las dudas si yo voy moviéndome va a ir actualizando la barra del fondo si creo una nueva se va a acomodar si borro me va a eliminar el campo que ya no aplica y demás pero lo importante es que todo el desarrollo para generar esta barra es independiente de todo el desarrollo para manejar el estado o del desarrollo para renderizar cada cosa entonces lo que nos permite este tipo de herramientas es aislar nuestros problemas es poder pensar cada cosa pura piensen también en hasta qué punto esto hace el desarrollo nuestro mucho más testeable porque básicamente cada una de nuestras funciones de vista y al mismo tiempo las funciones que modifican el estado o sea en realidad que te devuelven un estado nuevo a partir de una acción son todas funciones aisladas o sea mi caso de test no depende de qué pasó antes y qué pasó después del momento en el que tenía este estado y modifique esta cosa o la forma en la que renderizo mi vista no depende yo no estoy haciendo quitando por ejemplo piensen en esta barra de acá del fondo yo no estoy quitando elementos o achicándolos o moviéndolos yo lo que necesito es que si tengo tres tareas así dos tareas así y una tarea así vea esta barra y lo mismo con el otro tema bueno eso creo que es todo lo que tengo por ahora muchas gracias gracias